Hola, buen día, mi nombre es Yesenia Zorro, más conocida en el mundo futbolístico como Checa. Velocidad, regate, posicionamiento y gol son algunas de las cualidades de Yesenia Zorro, mejor conocida en el mundo del fútbol femenino como Checa, una jugadora que ha sacrificado muchas cosas por dedicarse a este deporte y así como varias jugadoras han luchado por cumplir este sueño. En este momento estoy jugando, pertenezco al equipo de Atlético Boyacá en la posición de delantera o volante izquierdo o volante derecha en alguna de las tres posiciones se podría decir. Como inició pues como todo al principio siempre pues complicado pues porque no tenía el apoyo de mi familia pero si el de mi madre que es el más importante. Checa empezó su carrera como futbolista jugando fútbol de salón, pero ese amor por un balón fue creciendo y llegó al fútbol once donde se terminó de formar y consolidar como deportista. Pues antes yo no jugaba, no jugaba fútbol, me la pasaba jugando micro fútbol y entonces pues ahí fueron mirando mis, mi modo futbolístico en cuanto a micro entonces pues me llamaron a que perteneciera al club Atlético Boyacá y desde el año 2017 pertenezco a este club del cual me ha brindado un apoyo muy importante y siempre me han tenido en cuenta en cuanto a los partidos tanto departamentales como nacionales, de fútbol, en fin, soy una de las mayores, entonces pues en cada partido trato de dar todo lo mejor de mí. Sin embargo, a sus 27 años sigue vigente, siempre enfocada en ese objetivo de jugar a nivel profesional. Actualmente se entrena con el club Atlético Boyacá de Sogamoso a la espera de que a futuro puedan aliarse y conseguir ese anhelado sueño. Por el momento mezcla entrenamientos y partidos con su empleo, pues tiene que ayudar a su familia con gastos de la casa. Siempre me he destacado por mi modo futbolístico, mi velocidad, diagonales que es lo que hace un delantero, enganche lo que hace un volante y nada, en conclusión, amo muchísimo este deporte de lo cual me ha dado tanto alegrías como tristezas, pero igual ahí seguimos en la lucha para conseguir el sueño anhelado mío, que es pertenecer a un equipo profesional y jugar la liga profesional. En varias posiciones que me coloquen. En la posición delantera me destaco por mis diagonales, por mi velocidad, porque hay que cortar la defensa. Entonces siempre hago eso, me la llevo por mi velocidad, en cuanto a volante, tanto izquierda como derecha, me destaco por mis enganches, por mi otra vez velocidad, porque ahí toca subir y bajar y entonces pues mi físico me da para eso, para subir y bajar. Sin embargo, a sus 27 años sigue vigente, siempre enfocada en ese objetivo de jugar a nivel profesional. Actualmente se entrena con el Club Atlético Boyacá de Sogamoso a la espera de que a futuro puedan aliarse y conseguir ese anhelado sueño. Por el momento mezcla entrenamientos y partidos con su empleo, pues tiene que ayudar a su familia con gastos de la casa. Hace cuatro meses, bueno, trabajo. Antes me dedicaba a mi deporte, pero igual las salidas y lo de bucetas y eso, pues siempre le tocaba a uno tener la plata suficiente para sus propios gastos. El modo tanto futbolístico como de mi vida es de lunes a domingo, sin descanso, lunes a viernes trabajo, pero a la vez madrugo a hacer ejercicio, trote, gimnasio, ya después a trabajar. Sábados entrenamientos con el equipo, domingos pues a veces partidos. Creo que esas son las trabajo, fútbol y gimnasio. Igual pues siempre cuento con el apoyo del señor, bueno, que me dio la oportunidad de trabajar con él, dándome así los permisos pues sábados y teniéndome en cuenta para sus labores. Pues a veces cuando no tengo partidos pues se los aprovecho para descansar, para compartir con la familia, lo que es mi madre que ha sido un apoyo muy importante para mí. Quizás guerrera porque en algún tiempo pensé que el sueño se iba a acabar en un momento, pero las palabras de una persona súper especial me motivó y no tanto eso sino me dio a conocer que el fútbol femenino está ahorita creciendo bastante y pues me aconsejó que no perdiera las esperanzas porque la verdad no estuve en un equipo profesional esta temporada, que empezó la liga femenina así como tal. Entonces, pues esa, como guerrera, confianza en mí misma, en mi talento. Es el sueño, sueño total, neta, neta, es ser jugadora profesional. Ella es Yesenia Zorro, quien tiene el fútbol como su primer amor, su pasión, su forma de vivir y un amor para toda la vida. Gracias. 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 Gracias.